Volvemos a la clínica Los Lirios en esta ocasión para hablar de los dos accidentados que llegaron de lo sucedido en la ruta al oriente. Marco Candia con todos los detalles, escuchamos. Buenas noches queridos compañeros, nos encontramos en este momento en la clínica Los Lirios. Para conocer cuál es el estado de salud de los pacientes que están internados en esta clínica debido al accidente que ocurrió en Chocolatal. Para eso nos encontramos con el doctor Nicolás Espinoza. Doctor, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches a toda la estimada audiencia. La verdad muy tristes, ¿no? Nuevamente nuestras carreteras se visten de luto, un terrible accidente en la carretera que nos dejó un sinnúmero de heridos y unos cuantos muertos. La clínica Los Lirios como centro de referencia en atención de pacientes politraumatizados de tercer nivel ha recibido a dos pacientes con criterios de gravedad. Uno de los cuales, un varón de 24 años, ha tenido un TEC grave, ha tenido lesiones cráneo-faciales, fracturas con hundimiento, lesiones del globo ocular y de la órbita, fracturas en extremidades inferiores. Y bueno, paciente de, con relativa, con, bueno, paciente de gravedad ha pasado a salas de terapia intensiva. Al momento ya ha sido intervenido por parte del equipo del Traumatín de Neurocirugía y Maxilofacial. Y actualmente está en las manos de los terapistas, paciente con criterio o con pronóstico reservado y con criterios de gravedad. El paciente que en este momento se encuentra en terapia intensiva, pues prácticamente está luchando contra su vida. Bueno, como dijimos, el semejante accidente, gran transmisión de energía, es lo que se esperaba, ¿no? Pero como parte del equipo estamos luchando para que esto se revierta y el paciente salga victorioso de esta lucha entre la vida y la muerte que se enfrenta, ¿no? Hemos visto también que familiares de estos dos accidentados, pues prácticamente se han hecho presentes. Sí, ambos pacientes son familiares, son primos que se encontraban en el bus. Entonces, uno de ellos menor de edad de 17 años, él se encuentra más estable, está en salas generales, sí, con múltiples fracturas, esperando ya sus cirugías, pero no son de urgencia como el primero que he mencionado. Toda la familia se ha venido, se ha aproximado, obviamente muy preocupada por la gravedad de estos pacientes, han sido correctamente informados de toda la casuística y de la complejidad del cuadro de cada uno. Perfecto, muchísimas gracias. Estas han sido las palabras del doctor Nicolás Espinosa. Pues prácticamente estos dos pacientes se encuentran hospitalizados en la clínica Los Lirios. Y nosotros vamos a estar informándoles acerca de su recuperación. Con esta información retornamos a Estudio Central. Perfecto, gracias Marco, estamos contigo en otro momento.